Sí, muy bien lo decís, se debe justamente a la gran cantidad de afluencia turística y las altas temperaturas que hacen que la gente busque lugares para refrescarse, buscar lugares que le den un poco de tiempo para dispersarse, para pasar en familia sobre todo. Y bueno, ocurre, como estabas mencionando, que accidentes que se podrían evitar si tomamos en cuenta algunas medidas de seguridad, de prevención necesaria. La primera recomendación, si se trata de pasar el día fresco bañándose, pasándola en un lugar con agua, sería que tomen como recaudo ingresar a piletas en natatorios municipales que se encuentran habilitados, que tienen en cuenta en esos lugares con medidas de prevención ya propias del inmueble. Sobre todo la asistencia médica de emergencia, ningún espejo de agua natural es seguro, es recomendable que ingresen a ello. ¿Por qué? Le decimos esto, es por algo simple y clave, ¿no? Cualquier espejo natural de agua, lo que tiene como riesgo físico, podríamos decir, son la cantidad, ustedes saben, con la basura que hay ahora, proliferación de vidrios rotos, alambre, ramas, piedras, lo normal que pueden tener y bueno, esto puede causarnos alguna herida cortante, ¿no? Después ya el mismo hecho de que en época de lluvia, en época de lluvia, en realidad estival, ya cerca del verano, ustedes habrán notado que se caracterizan los ríos que nosotros tenemos por la crecida rápida de su caudal debido a la intensa lluvia. Gracias. 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 Gracias.